El obsequio inesperado del rey Carlos a la reina Leticia, el rey Juan Carlos no se lo cree. La inminente coronación del rey Carlos, el próximo 6 de mayo en Londres, era una piedra en el zapato para la reina Leticia, que otra vez iba a tener que cruzarse con el rey Juan Carlos, al que no quiere ver ni en figurillas. Pero una inesperada decisión se ala no con acento agudo el camino y le viene como anillo al dedo. Desde Casa Real han confirmado esta semana que el rey Felipe y la reina Leticia asistirán a la ceremonia más importante de la corona británica en siete siglos, pero los que no lo harán serán el rey Juan Carlos y la reina Sofía. En un principio se dijo que, entre los dos mil invitados a la coronación de Carlos III del Reino Unido, solo estarían los jefes de estado en vigencia. Pero luego se aseguró que la invitación para los eméritos había llegado, pero que había sido declinada, algo poco creíble teniendo en cuenta que el rey Juan Carlos está desesperado por conseguir planes que lo saquen de Abu Dhabi, en donde reside desde 2020, cuando se refugió debido a los escándalos desatados por su vida amorosa y a las inconsistencias encontradas por Hacienda. La última vez que la reina Leticia y el rey Juan Carlos se vieron cara a cara fue en Atenas, durante enero, en el funeral de Constantino de Grecia. Aunque no se mostraron en público, la consorte y el rey Felipe prefirieron dejar una imagen de apoyo para la reina Sofía, que había perdido a su querido hermano menor. Todos recordamos los incómodos momentos vividos en la abadía de Westminster, en septiembre pasado, cuando el rey Felipe, la reina Leticia, el rey Juan Carlos y la reina Sofía se reencontraron, después de tres años, en el funeral de la reina Isabel, madre del monarca británico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!